Hasta el día domingo 12 de la tarde se han realizado un total de 63 operativos en el canton de Atacunga, operativos de varias categorías, se han hecho operativos de seguridad ciudadana, lo que es el control de motos, verificación de documentos de personas, también hemos hecho operativos de control de PAF, de permisional de funcionamiento, y obviamente con más énfasis desde el día jueves los operativos de control de resoluciones del código cantonal y adicional el operativo de verificación de ingreso con el carnet de vacunación. El resultado de estos operativos que hemos trabajado toda la semana son nueve locales clausurados, que son de las categorías 1, 3, 4 y 6. Estos locales responden a estas clausuras obviamente por incumplimientos, tanto con nuestro acuerdo ministerial como las resoluciones establecidas por el código cantonal. Me refiero puntualmente al incumplimiento de horarios establecidos, obviamente estamos trabajando hasta las 12 de la noche, y estos locales han estado funcionando a partir de la 1 a 2 de la mañana, que son motivos de clausura. También hemos tenido la presencia de personas sin el carnet de vacunación, y obviamente en locales de entretenimiento ya no podemos permitir esto. Creo que, si mal no recuerdo, hace dos meses atrás dijimos que íbamos a venir socializando, comunicando a las personas, y es algo tan simple que es en el Supermax, y en la Maltería nos están pidiendo donde pasamos poco tiempo, obviamente donde estamos ejerciendo una actividad netamente de entretenimiento, cuando nos sacamos la mascarilla para tomar bebidas alcohólicas, bailar y demás, tiene que ser más destructo el cumplimiento. Entonces, motivo de eso se han clausurado los locales. También tenemos obviamente locales que han estado sin permisos de funcionamiento desde el 2017, recordemos que en esa fecha todavía no era pandemia, así que no hay justificación. Se han hecho un retiro de libadores, de 500 libadores, desde el jueves al día sábado. Cifra importante, porque pese a que llovió el fin de semana, la gente todavía estaba en las calles libando en los vehículos. Adicional, también se han retirado en 12 locales comerciales, tanto lo que es licor artesanal, bebidas alcohólicas caducadas y cigarrillos de contrabando. Son tiendas en Isimbo 1, en varios sectores de la ciudad. Obviamente, nosotros a través del Ministerio ya tenemos la disposición de generar ya el barrido. Obviamente, desde 2022 los permisos se van a tramitar después de marzo, pero recordemos que tenemos un sistema donde nos muestra la recaudación y tenemos bastantes locales comerciales que, si bien es cierto, algunos se dieron de baja, otros no están con permisos desde el 2017. Entonces, sí, nosotros los restos barridos podemos encontrar estos locales que están sin permiso de funcionamiento y vendiendo licor artesanal. Hemos tenido lo de siempre, eventos clandestinos, sin autorización, se han notificado, se han suspendido. Tuvimos eventos de ensayo en una aventura, quizá esta semana en menor escala. Sí, en menor escala hay que reconocer, pero también siempre la gente sigue presentando estos incumplimientos. Tenían hornados solidarios, había concursos de lazo y eventos masivos que teníamos también en un pequeño concierto. Se han notificado también para que no se lleven acá.